como se acerca kung fu panda 4, quiero adelantar estos vídeos antes de su estreno y hoy hablaremos de los animales que salen en kung fu panda 2, con una pequeña aclaración, ya que los personajes que se repitieron no los veremos, realmente aportan muy poco de ellos, por lo que vean el vídeo para aclarar detalles, estas en cityanimals tu canal de youtube donde aprenderás de fauna, por lo que suscríbete para descubrir más animales, comencemos con el vídeo. kung fu panda 2 continúa las aventuras del guerrero dragón y los cinco furiosos, donde cuidan su reino a partir del kung fu, esta fue producida por dreamworks, la cual se estrenó en el 2011, la cual se estrenó en el 2011 y nos lleva de la mano cuando el kung fu se ve en peligro de desaparecer ya que la pólvora y las armas están surgiendo con el fin de dominar la antigua china, por lo que po y los cinco furiosos deben de tener esto y demostrar que sus técnicas de artes marciales no están descontinuadas, donde se nos mostraron algunos nuevos personajes que veremos a continuación. el primero que hablaremos es un villano y secuaz, el cual con su banda están robando todo el hierro de los pueblos, carece de un ojo, este es el jefe lobo, y tiene una banda que le ayuda, todos son lobos, pero su apariencia y sobre todo la crin del jefe, da la apariencia de ser una hiena, pero mantengo la postura de que son lobos, por su proximidad a china, lo más cercano son los lobos tibetanos, una subespecie, son cánidos que cazan en manada, por lo que es genial que ellos ataquen en grupos enormes, además son comandados por un líder, que en la vida real son llevados por un lobo alfa, llegan a medir de largo hasta 150 centímetros y a pesar 30 kilogramos, siendo depredadores a considerar cuando su jauría sale a cazar y podrás aprender más de ellos en la tarjeta. el siguiente es un maestro de kung fu, llamado maestro cocodrilo, y como no podía ser diferente, hay un estilo de combate llamado cocodrilo, este es fuerte y en su cola lleva una bola con picos, al revisar los cocodrilos en china solo tenemos 2 opciones, y creo que el más cercano es el cocodrilo chino o aligator chino, uno de los verdaderos cocodrilos y solo viven en china, llegan a medir 2 metros, cuando atacan tienden a girar sobre su dorso de forma rápida, contando con una poderosa mordida capaz de fracturar huesos, por desgracia se encuentran en peligro de extinción, si lo deseas te dejo su documental para que aprendas más de él. en el templo como guardias y caminando como pobladores comunes y corrientes, vemos a unos singulares habitantes con cuernos largos y ligeramente curvos, indagando resultan ser antílopes tibetanos, llegan a medir 80 centímetros de largo, tienen un pelaje blanco en su pecho y cara negra, mientras que lo demás tiende a ser marrón claro, lo que más destaca de ellos son un par de cuernos que llegan a medir unos 60 centímetros, compuesto de anillos, se alzan de forma erecta, crean unas curvas y terminan en una punta, están adaptados al clima frío, pero antes de las nevadas migran, se encuentran en casi amenazados, ya que en china se les caza indiscriminadamente. luego tenemos a un gran y enorme personaje llamado rinociclón, el cual sirve de ejemplo de lo que la pólvora puede hacer, ya vimos a otro rinoceronte en la película pasada, pero este es diferente, ya que su cuerno es sumamente largo, solo cuenta con un solo cuerno nasal, por lo que se trata de un rinoceronte indio, sobre todo por su color y tamaño, solo viven al sur de india, llegan a medir 3 metros 80 y a pesar 2 toneladas, corren muy rápido y su cuerno nasal mide hasta 55 centímetros de alto, por desgracia este es su principal causa de que se les case y que los deja en estado de vulnerables. toca hablar de un personaje muy importante y es la divina, una viejita que predice el futuro, y al leer la fortuna del villano provoca una masacre, además todo el tiempo está atormentándolo y está obsesionada con masticar las telas de seda, por la forma de sus cuernos, su barba, el estereotipo de que las cabras comen todo y por la región donde vive, me parece que es un íbice siberiano, las hembras miden hasta 92 centímetros de largo y pesan 56 kilogramos, tienden a vivir unos 17 años, sus cuernos son curvos y en su longitud cuentan con anillos, los cuales le crecen toda la vida, a las hembras les llegan a medir 27 centímetros, se encuentran en casi amenazados. otro maestro de kung fu y que acaba encarcelado es buey tormenta, es grande y muy rápido, tan fuerte como una tormenta, está basado en el búfalo indio, por su color, sus cuernos y su conformación, además de que hay poblaciones en china, llegan a un máximo de 3 metros de largo y a pesar media tonelada, son muy fuertes y muchos depredadores perecen cuando sufren una embestida de ellos, además tienden a migrar, donde cruzan lagos con corrientes muy rápidas, es curioso que un cocodrilo sea su compañero, ya que por lo general son sus depredadores, se le considera una especie domesticada, por lo que no tienen un estatus de población. aparecen unos guardaespaldas muy monos, super fuertes, pero al mismo tiempo cortos de mente, lo que es raro por el animal en el que están basados, estos son gorilas, por el color del pelaje de sus cabezas, son gorilas orientales, son los primates más grandes del mundo, en posición vertical miden 1.7 metros y a pesar hasta 200 kilogramos, son extremadamente fuertes y territoriales con otros animales, pero por lo general intentan espantar antes de agredir, solo viven en áfrica central, presentan pulgares oponibles tanto en las manos como en los pies y se calcula una población máxima de 5 mil especímenes, muy pocos, por lo que se encuentran en peligro crítico de extinción, esto por la cacería humana, aprenderás más de este singular mamífero en la tarjeta. y por último tenemos al villano principal, lord shen, está obsesionado con su pasado y como sus padres lo desterraron al crear las armas, iba a ser el gobernante de la ciudad de gong men, es vanidoso, engreído y muy ágil, sobre todo las dos primeras son virtudes que se le atribuyen al animal en que está basado y esos son los pavos reales, los cuales viven naturalmente en india, pero de forma doméstica son aves de ornato y están distribuidas por todo el mundo, presentan un dimorfismo sexual muy marcado, ya que los machos tienen un plumaje muy brillante, en el caso de este villano es albino, condición que presentan frecuentemente en la realidad, además de tener una enorme cola con oscelos en la punta, las cuales pueden alzar, esto es un atractivo sexual entre ellos, además de que da la apariencia de ser más grandes y los oscelos en algunos animales los ven como ojos, lo que puede espantarlos, vemos esa técnica con lord shen cuando está en peligro, son aves que no pueden volar, pero si planear para llegar más lejos, te recomiendo mucho el documental que hicimos de estas aves, te lo dejo en la tarjeta. como les dije al principio, no tiene caso hablar de todos los personajes, ya que no aporta mucho a lo que ya se dijo en el vídeo pasado, mientras que esta secuela nos presenta nuevos personajes, algunos endémicos de china y otros lugares muy lejanos, esos son los animales que podemos ver en kung fu panda 2. si te gusta el kung fu estaría bárbaro que dejaras tu like, demos gracias a los miembros del canal, suscriptores en twitch y patreon, ustedes hacen que el kung fu arda en mis proyectos. en esta parte entraran al vídeo de kung fu panda, aquí aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para que seas bárbaro y aprendas más de animales y pásate a mi canal city gamer donde descubrirán videojuegos asombrosos. nos vemos en un próximo vídeo.